El vitíligo es una enfermedad caracterizada por el surgimiento de manchas blancas en la piel que generalmente afectan alrededor de la boca, alrededor de los ojos, en las manos, en los pies. Sin embargo, puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Es una manchita que no duele, no pica, no molesta, sin embargo, genera muchísima molestia a nivel estético y baja la calidad de vida de las personas. Hasta el día de hoy, Úrsula, no existe un tratamiento curativo. Sin embargo, en la clínica dermatológica Ollague, nosotros disponemos de una amplia gama de tratamientos los cuales van a depender de la edad del paciente, de la localización y el tipo de vitíligo. No es un tratamiento generalizado para todo el mundo, sino tratamientos individualizados para cada uno de ellos.